Al menos 9 muertos y 21 heridos en un tiroteo en una escuela de la ciudad rusa de Kazán. Las fuerzas de seguridad han detenido al atacante, un joven de 19 años antiguo estudiante de esta escuela. Un joven de 19 años abrió fuego en una escuela de la ciudad rusa de Kazán este martes, informan medios locales. El presidente de la República Rusa de Tatarstán, Rustam Minijanov, ha confirmado que al menos 9 personas murieron en el tiroteo y 21 resultaron heridas. 6 de los alumnos hospitalizados se encuentran en estado crítico, según las autoridades sanitarias de la región. Una veintena de ambulancias se ha desplazado al lugar de los hechos. El atacante ha sido detenido. Minijanov ha comentado que se trata de un joven de 19 años que tenía armas registradas oficialmente. Se graduó de esta misma escuela hace cuatro años, ha revelado una fuente de la administración de la institución educativa. Inicialmente, los medios informaron de dos atacantes, pero desde el Ministerio del Interior de la República Rusa de Tatarstán han desmentido esta información.